Cada día con Emmet Fox 17 de junio Sube las cortinas Nosotros no tenemos que crear el bien, no tenemos que persuadir a Dios para que sea amor, vida, verdad o inteligencia, ni tenemos que pedirle que se acuerde de nosotros, podríamos no pedir por bien alguno, fundamentalmente el mal es una falsa creencia acerca del poder y disponibilidad del bien. Si bajamos las cortinas en todos los cuartos de una casa, la misma estará en la oscuridad y estará propensa a volverse húmeda e insalubre. No importa cuán brillante pueda estar el sol afuera, la salvación consiste en subir las cortinas y abrir las ventanas, entonces Él hace el resto. Andad como hijos de luz Efesos 5.8 Cada día con Emmet Fox